No estoy nerviosa, pero estoy muy feliz de ser terminada y ya, eso fue terminado. Bueno, realmente no fue una regata fácil, pero bueno, solamente hice lo que estoy acostumbrada a hacer que es arrancar, remar duro hasta la meta y dar lo mejor de mí. Bueno, con relación a días anteriores fue mucho mejor, incluso el aire estaba mucho más a favor, el día atrás estaba de lado y yo la molestando y eso. ¿Salió tal como lo pensaste técnicamente? Sí, realmente sí y bueno, no por ser arrogante, pero en mi mente yo sabía que iba a ganar. ¿Has dicho que te sientes incluso mejor que en el campeonato mundial? Sí, realmente sí, porque en este tiempo yo y mi profe siempre hemos tenido buena comunicación y bueno, nos sentamos a hablar y dijimos que esta era la última competencia de este año, entonces había que entrenar para salir victorioso en esta competencia. ¿Cómo se asume la responsabilidad de saberse favoritas? Bueno, realmente es algo como yo lo llevo como algo con lo que puedo vivir y realmente no me falta en nada, al contrario. ¿Lo que queda aquí? Nada, ahora queda salir a luchar también en el bote de equipo con mi compañera Isnoli y bueno, de más está decir que vamos a llegar ahí a darle todo en nosotros. Muchísimas felicidades. Gracias.